Sheen Master Hunters Sigo sintiendo las uñas de sus dedos clavándose en los míos La primera noche, cuando dijo compartamos los recuerdos, me dio un poco de miedo Pero él sonrió Y accionamos juntos el interruptor Y entonces, lo sentí todo Por primera vez, viví todo el amor que él sentía por mí Era tan cálido y fuerte que casi dolía En los últimos tres años, cada día ha sido el primero Aquel día hacía mucho calor Las calles apestaban a plásticos quemándose Crucé a pie la ciudad junto a los demás niños hasta que todos estuvimos fuera de París Nadie disparó La guerra había acabado No sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos Gracias a mi Shensen, elijo recordar los momentos importantes de mi vida Los buenos y también los malos Gracias a mi Shensen Mi marido sigue vivo Aquí Y aquí Gracias a mi Shensen Memoria de paciente borrada. Sense me espera nuevo contenido a un muerto. Buen día. ¿Me puede oír? Sí. ¿Cómo se llama? Nelly. ¿Qué año? ¿Qué has dicho? Nelly. Vaya, eso es nuevo. No hay problema. Borraremos esos últimos recuerdos. ¿En qué año estamos? Es 2084. Dígame, ¿sabe dónde está? No. No tan resistente al fin y al cabo. Gracias por su cooperación. Doctor Kuei. Sí. Este sujeto muestra cierta resistencia. Completa los protocolos de sustitución y luego envíamela. Yo borraré sus últimos obstáculos. Sí, doctor. Sí, doctor. Buen día. Levanta la cabeza, por favor. Gracias. Póngase bien. Por favor, siga la tienda naranja hasta su siguiente asignación. ¿Dónde demonios? Avance, por favor. Yo no... No lo recuerdo. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Esto es muy fiel. Por favor, guarde la fila y espere su turno antes de sentarse en la silla. Avance. Nily Nily ¿Puedes oírme? Sí Van a limpiarte el cerebro, Nily No dejes que lo hagan Tengo que crear un desvío Cuando te lo diga, ponte en marcha ¿Quién eres tú? Soy la voz que tienes que escuchar si quieres vivir No me dejes sola Eso ha llamado su atención Nily La persiana metálica grande se elevará a tu izquierda Si me has entendido Mueve la cabeza Estoy conectado a tu Shenzhen Lo sentiré Ya, por favor, ahora ¡Para! ¡Para! Unidad coactiva desplegada. El pasaje a tu derecha, tómalo. Levanta, tienes que seguir avanzando. ¿Dónde estoy? Ya casi estás. Métete en un ataúd. Rápido. ¿Qué es una pesadilla? 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 Nily, ¿estás bien? ¡No! Tengo que salir de aquí. ¡Sácame de aquí! ¡Ahora! Tranquila. Me llamo Edge. Tienes que confiar en mí, hermana. Lo hice, hermano. Y ahora estoy atrapada en un ataúd. Debo prepararte para lo que te espera ahí fuera. Ahora, el enemigo es Memorize, una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos. Lo llaman tecnología Shenzhen. Y el mundo es adicto a ella. ¿Me sigues? Sí. Tú eras una cazadora de recuerdos, Nily. La mejor. Otros simplemente saquean recuerdos. Pero tú puedes remezclarlos. Y sobre todo, eres una errorista como yo. ¿Por qué me han hecho eso? Eras una luchadora revolucionaria. Y mi mejor agente. Todos luchamos para que ninguna empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos. Pero fracasé. Fuimos rodeados y arrestados. Todo esto es muy interesante, pero tengo que salir de este ataúd. ¡Ahora! La corriente te llevará al Slam 404. Una vez llegues, te contaré mi plan. ¡Álocka de sulijk turkey! ¡Ay! El gobierno no existe. Escucha, Johnny Llora. ¿Hermano? ¿Vivo? Puño y uñas. Dolor. Dolor. Temor. Pérdida. Pérdida. El dolor se comparte. El miedo se pierde. El dolor se comparte. El miedo se pierde. Temor. Temor. Pérdida. Pérdida. ¿Hermana? ¿Carne? ¿Qué tal, amiga? No formo parte de tu tribu. ¿Es eso? ¿Es eso? No quería luchar contigo. Tienes que hacerlo, Nini. Esos tipos te matarán. Usa tus presas. Tienes que hacerlo. No Tienes que hacerlo. ¡차� Initiate! ¡ger她! ¿Pero qué son? Lippers, miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neoparís ¿Miserables? Más bien monstruos Son los hijos abandonados de nuestra era, Shenzhen Humanos como tú y como yo, pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza Algo que debemos temer, otra justificación para la causa errorista ¿Quién está ahí? Ok, tienes que salir de ahí Ve a buscar a Tommy Migraña Le he dicho que has vuelto con nosotros ¿Quién? Tiene un bar en lo alto del Slam 404 Sube y sal de este basurero Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte Escándalo en la Ventil ¿Quién es ese tal Tommy? Tommy era tu amigo, un escazador de recuerdos que sigue siendo fiel a la causa. Su bar está en un buque de carga, en las esclusas del canal, en Slam 404. El Licking Brain no tiene pérdida. La carne apesta. Comida todo el día en el Licking Brain. Hoy tenemos pastel de cangrejo a la Tommy y gambas de cloaca en salsa de suburbio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vuelve y juega! ¡Te arreglo! ¡Vuelve y juega! 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 ¡Maldita a nosotros! ¡Niégame! ¡Puítate a las copias! ¡Corre! ¡Corre! ¡Castigo! ¡Vigilancia! ¡Castigo! ¡Castigo tu rostro! ¡Castigo tu rostro! ¡Caste mal! ¡Con voz en la caja! ¡Niño malo! ¡Mentad! ¡Las moscas me comen! ¡No! 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 Dolor. Dolor, dolor, dolor. Dolor, 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 dolor. No soy la chica que buscamos. Yo. Solo soy... una chica normal. ¡Castigo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! ¡Eres Kirok, tú, ¿quiénes?! ¡Masacre! ¡Castiga! ¡Mira, castiga! ¡Castiga! ¡Cilentio! ¡Cuáles! ¡Mudre, bravo, te! ¡Golpea! ¡Masacre! ¡Sculpe! ¡Sculpe! ¡Escupe la madera! ¡Castigo! ¡Marea! ¡Escupe! ¡Masacre! ¡Madre, córtame! ¡En fin! ¡Por fin! ¡No! ¡Todos míos! ¡Al fin! ¡Masacre! ¡En gozo! ¡Masacre! ¡Enfrentame! ¡Castigo! ¡Másacre! ¡Golpea! ¡Masacre! ¡Espejo! ¡Castigo! ¡Escupe! ¡Suscríbete al canal! ¿Los Leepers atacan a Ciudadanos? Los Leepers eran Ciudadanos Bien, te creeré Vamos, muévete Tommy te espera en el Leaking Brain Se han convertido en miembros productivos de la sociedad El Proyecto Reconversión de Memorize Respuestas Humanas a Peligros Bárbaros Ciudadanos de Neoparís Se ha abordado la amenaza de los ¿Los Lea con la amenaza de las relaciones? ¿ jugúes, vé—lo? Cruza el mercado flotante hasta ese almacén Es un atajo al bar de Tomo Cualquiera entra en este distrito Ve a otra parte No lo sé, la verdad es que no veo nada No sé si es ella o no No queremos equivocarnos de persona Allí, delante de esa Supongo que los modales ya no están de moda Eres bonita, pero estoy ocupado ¿Con qué te has cepillado el pelo? No estoy interesado No, no, no Esto, mira con disimulo por encima del periódico No, 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 no No, 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 no ¿Qué era esa cosa? Es una buena señal. Con tiempo, recuperarás otros recuerdos. Casi has llegado. Sigue a los drones voladores de Tommy hasta su van. ¡Dame un recuerdo, tío! ¡Cualquiera servirá! ¡Necesito uno! ¡El último! ¡Y luego los dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te olvides! ¡Nilie! ¡No te olvides! Bueno, ya no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Por fin, el Leaking Brain. No hay marcha atrás. ¡Bob, cállate! ¡Cállate, Bob! Devoraré tu corazón si no dejas de soñar. ¡Johnny quiere mi corazón por Navidad! ¿Lo sabías, eh, Tommy? Aquí estás a salvo, Bob. No temas. ¡Vaya! ¡Edge lo consiguió! ¡Ven aquí, cariño! ¡Nilin, parece una eternidad! Lo siento. No tengo recuerdos tuyos. ¿Realmente no puedes recordar mi cara bonita? Lo siento. ¡Mierda! En fin, todos perdemos algo en la guerra. Pero eres libre, querida. Y eso es lo importante. Creo que... me he perdido. Lo primero es lo primero. Vamos a liberarte de esas correas. Ese guante de ahí es tuyo. Lo rescaté de tu refugio junto a tu vistoso traje de combate. Fue una suerte que te cogiesen en tu día libre. Esa es Nilin al 100%. Muy por encima del modelo que solía utilizar. No lo sé, hermana. Tú eres la única que puede usarlo. ¿Pero qué te han hecho? Allí, en la Bastilla. Y no como tú. Tuve que quedarme durante todo el programa. Bien, puedes cambiarte. Tu traje de combate está en la taquilla. ¡Bob, sal de ahí! ¡Marea, Johnny! La gran ventaja es que los nativos tienen memoria de pez. No hay peligro de que él te entregue a Olga Sedoba. ¿La caza recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida. Pondrá patas arriba el eslam. ¡Atraparte! No solo atraparte. Cerebro de rata. Casi sin tiempo y ya funciona. ¡Ellen! ¡Ellen! Esto es por ti, David. ¡Ellen! ¡Ellen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es por ti, David. ¡Suscríbete al canal! ¿Mayor riesgo de identidad flotante? En resumen, la destrucción inevitable de una personalidad ya fragmentada... ¡Toma! Estas endorfinas deberían lubricar el proceso y facilitar su receptividad para la transfusión. ¡Vamos, David! ¡Recuérdanos! ¡Recuérdate! Transfusión memorial completa. Tranquila. El NINFEA es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales. Todo se arreglará. A su tiempo. Sí, por supuesto. Bien. Los resultados iniciales son esperanzadores. Hay que programar más tratamientos. Muchos más. Es un proceso extremadamente... Siga, Dr. Quaid. Puedo costear el tratamiento. Siga, Dr. Quaid. Puedo costear el tratamiento. Para él. NINFEA es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales. Todo se arreglará. A su tiempo. Sí, por supuesto. Bien. Los resultados iniciales son esperanzadores. Hay que programar más tratamientos. Muchos más. Es un proceso extremadamente... Siga, Dr. Quaid. Puedo costear el tratamiento. No, no. Loacao, Puedo costear el truco. No, no, no. Acentから de gavel. Soledad. Siga, Dr. Quaid. No, no, no. Gracias por lahair. Vamos a dar. ¡Suscríbete! ¡Efectividad para la transposión! ¡Doctor! ¡Me está controlando! ¡Párelo! ¿Señora Sedova? ¡Colapso inminente! ¡Identidad detonante! ¡Una piel seca de gritos! ¿Dónde está mi cara? ¡Eso es imposible! ¡Más de mi carne! ¡Cuarentena! ¡Cuarentena! ¡Tan vacío! ¡Tan desierto! ¡Es ti! Esta opción que al llegar a este... ...tiene un... ...podría curar a su madre señora. Los recursos compartidos... ...sitidos y felices... ...tienen un efecto muy positivo... ...sitivo y fácil. ¡Pregúntame qué padece su marido! ...es el clásico exceso de presión... ...memorial... ...dependencia aguda... ...de activadores... ...contextoso... ...te expecting a ser una persona... ...horβgútate... ...en resumen... ...fragmenta... ...en resumen... ...la destrucción... ...de un Centro de Clovisión... ...de una personalidad... ...fragmenta... Se nos sería caro y resuelve la creatividad para los posibles. ¡Táquite! ¡Dorque! ¡Sues nervios, no más! Conferir reales. ¡Vamos, David! Recuerda... 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 ¡Niño! ¿Tú ves por qué...? ¡Sí! ¡Lasgasme! ¡Lasgasme! ¡Basura! ¿Cómo es posible? ¡Toma mis ojos! ¿Supio degenerado? ¡No! - ¡Muere! No... ¡No! No he venido a detenerte. ¿Todavía quieres acabar con Memorais? Sí. Pues compartimos, enemigo. Vaya, menudo cambio. Quiero decir, un buen cambio para todos. Sé que Olga tiene sus motivos. De hecho, la única razón. ¿La gran Olga Sedoba apoyando la revolución errorista? Debe haber algo en el agua. La última vez que te detuve, eras joven y muy rápida. El hecho de que no estés en mi lista no significa que seamos amigas. Tranquilo. Cancelaré el fin de semana romántico para dos. Pero Nielin tiene una cita con la alta sociedad y la ruta está fuertemente vigilada. ¿Se te ocurre alguna idea? Tengo más que simples ideas. Esa es la Nielin que conozco. Mágica. Nadie puede hacer lo que haces tú. Primero me golpeas. ¿Y luego arruinas mi negocio? ¿Quieres una relación amor-odio? Pues la tienes. Lo que sea, estamos perdiendo tiempo. Gracias. Tomé, de verdad. Tranquila, dulzura. Edge tenía razón al confiar en ti. Todos confiamos en ti. Edwin. Te... Cuatro. Gracias por ver el video.